Buenas tardes, bienvenidas, buena tarda, benvingudes a este acto Women Be, un acto que hemos organizado desde Balearia para visibilizar profesionalmente a las mujeres que formamos parte de este proyecto, sobre todo en un mundo como el de Balearia, del sector marítimo en el que tradicionalmente ha estado predominado por los hombres. Balearia es una empresa responsable y además comprometida con los territorios en los que opera. También incluye políticas y proyectos que fomentan la igualdad de oportunidades también en las mujeres. Hoy hablaremos con muchas de ellas que nos explicarán de primera mano sus experiencias y sobre todo conoceremos la labor que desempeñan en el día a día. Primeramente vamos a hablar con Pilar Boix. Pilar Boix es la directora de comunicación y lleva en la compañía 12 años, 10 de los cuales desempeñando la tarea de dirigir el departamento de comunicación, que no es poco. Buenas tardes, Pilar Boix. Buenas tardes. A menudo decimos que en Balearia los ODS marcan la hoja de ruta de la compañía. ¿No es así, Pilar? Es así. En Balearia nos consideramos una empresa ciudadana y responsable y por eso hace cinco años incorporamos los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro modelo de negocio. Por tanto, de aquí que lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es un objetivo que queremos alcanzar. Contamos con un plan de igualdad que aprobamos en el año 2014. Un documento que actualmente está en revisión. Estamos haciendo un mapa de todos los puestos y valoración a la vez que también establecemos unos sistemas, unos procedimientos para intentar minimizar esta brecha salarial por cuestión de género. En los últimos años también decir que hemos puesto en marcha diferentes iniciativas para que puedan contribuir y facilitar a la conciliación de la vida familiar, sobre todo aportando mayor flexibilidad. También el contexto actual se ha impulsado el teletrabajo que también ha redundado en esta mejora. De todas formas, no podemos obviar, no podemos dejar de lado cuál es nuestro servicio y el tipo de trabajos que tenemos, que por ejemplo en el caso de las posiciones de a bordo son más complicadas de conciliar. Otro aspecto que quería destacar son las acciones de divulgación. Hemos reconocido el papel de mujeres relevantes en la ciencia en un momento en que la mujer era muy complicado abrirse camino. Hemos bautizado seis de nuestros barcos con nombres como Hipatia de Alejandría, Marie Curie, Gedi Lamar y en esta visualización de estas mujeres también hemos aprovechado para divulgar sus aportaciones en nuestros canales de comunicación e incluso hemos editado una colección de libros con su biografía. ¿Cómo valorarías, Pilar, como mujer, ese compromiso de Balearia por la igualdad? El compromiso de Balearia yo creo que es transversal a toda la organización, en todos los proyectos y en todas las políticas que se ponen en marcha. Actos como el de hoy, por ejemplo, pues también nos ayudan a dar esta visibilidad a las mujeres que hay en la empresa, que al final las personas que estamos aquí representamos a las casi 400 mujeres que trabajan en la compañía. En Balearia yo creo que tenemos la convicción y la voluntad de contar con mayor presencia de mujeres en todas las áreas, también en los puestos de responsabilidad e incluso en los órganos de gobierno de la empresa. Tenemos la certeza que una empresa es más competitiva cuanto más se asemeja a la sociedad, tanto en diversidad cultural como en igualdad. Sabemos que yo creo en el terreno de la igualdad tenemos mucho camino por recorrer, pero que estamos en la línea, estamos avanzando y cada paso que damos pues cuenta, cuenta mucho. Muchas gracias, Pilar. Entre los pilares estratégicos de Balearia está la sostenibilidad y otro también muy importante es la innovación. Una innovación que se lleva a cargo en ese departamento que lleva el mismo nombre, Innovación y Transformación Digital. Representando ese equipo de Balearia tenemos con nosotras a Ornella Bombaert, que es ingeniera informática y lleva casi cuatro años en la empresa. Ella es Project Manager de Innovación. Ornella, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, tú que eres la experta en esta materia de innovación y capitaneas junto a tus compañeros este pilar fundamental, cuéntanos los proyectos en los cuales estamos, y nunca mejor dicho, embarcados ahora mismo en Balearia. Desde el departamento de Innovación impulsamos un montón de ideas y proyectos de innovación y transformación digital. Por ejemplo, para la parte de pasaje tenemos un proyecto que es Digital Packs, en el que lo que queremos es mejorar los canales y sistemas de la compañía, como la web, la app, el sistema de reservas, el call center, y para ello usamos tecnologías como por ejemplo la automatización o inteligencia artificial para los chats utilizando en chatbots o por ejemplo algoritmos para la asignación automática de acomodaciones. Por otra parte, otro de los proyectos es el Club de Balearia, que lo que intentamos, lo que queremos es potenciar la fidelización de nuestros clientes. Luego en la parte de buques tenemos el SmartShip, el proyecto de SmartShip entre otros y el proyecto de la torre de control. Por ejemplo, el proyecto de SmartShip, el objetivo es mejorar toda la experiencia de cliente y para ello lo que hacemos es implantar tecnología para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia a bordo. Y luego la parte de la torre de control, por una parte está la sensorización de los buques, que lo que se pretende es medir todo aquello que pasa en tiempo real. Por ejemplo, medir la puntualidad, el combustible y con ello lo que queremos es poder tomar decisiones en tiempo real y en un futuro tener monitorizado todo lo que pasa en la empresa. Muchas gracias, Ornella. Muy interesante. En Balearia tenemos equipos que trabajan en tierra y equipos que trabajan a bordo de nuestros buques, siendo nuestras caras. Y a bordo, la máxima representación y la máxima autoridad es la Capitana. Conectamos con el Marie Curie para hablar con Cristina González, Capitana. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos preparando el Marie Curie que dentro de nada lo tenemos ya navegando? Vamos, vamos finalizando para salir cuanto antes. Cuéntame, comentaba antes cuando te he presentado que eres la máxima autoridad a bordo. ¿Cómo es ese cargo de Capitana? Cuéntanos. El Capitana es el responsable de todo realmente, de todo lo que pase en el barco y de lo que haga el barco. Su función, su objetivo máximo es dirigir a tres departamentos como si fueran uno para gestionar y de una manera más eficaz y eficiente posible con el objetivo de dar el mejor servicio. En otras ocasiones, Cristina, hemos hablado contigo también sobre tu carrera y tú has ido poco a poco escalando hasta ese máximo escalón de Capitana. Tenías un objetivo. Cuéntame, ¿cómo es eso de llegar a lo más alto en tu carrera profesional? Y sobre todo también siendo mujer, siendo Capitana, que también siempre decimos Capitán. No, aquí tenemos Capitana y además estamos ahora mismo sacando pecho con ella. Bueno, tenemos también otra Capitana, eso también es verdad. Cristina, cuéntame, ¿cómo es eso de llegar a lo más alto de tu carrera? Se siente uno muy orgulloso de ver cumplidos objetivos, de saber que el esfuerzo que has hecho día a día y que sigues haciendo hoy en día, tiene y da lugar a tener este puesto o que un armador confíe en ti para dejarte dirigir un barco suyo. Eso también es muy valiente, es muy valiente, Cristina, tu posición, porque eso lo hemos comentado muchas veces, que no es lo mismo tú te lo imaginas, pero es que claro, Cristina mueve el barco y el maricurí como si fuese un coche. O sea, tienen unas destrezas los capitanes que la verdad es que es digno de admirar. Nada, Cristina, no te quiero robar mucho tiempo porque ahora mismo estás también con preparativos con el maricurí. Agradecerte que hayas estado esta tarde con nosotras y espero verte pronto. Sí, cuando queráis, siempre. Seguimos hablando de mujeres valientes y hablamos también ahora de mujeres con un perfil técnico profesional en el sector marítimo. Bueno, conectamos con María Sabugal, que es inspectora de flota, que además la hemos pillado pues en pleno, porque claro, los inspectores, ahora ella que nos lo cuente mejor, pero suelen viajar mucho, porque sobre todo tienen un papel muy importante. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todas, ¿qué tal? Cuéntame un poco porque cuando decimos… Sí, sí, te escuchamos muy bien. Sí, compañera. Cuando digo que eres inspectora de flota, la gente que nos estará viendo dirá, bueno, ¿qué es eso de inspectora de flota? Cuéntamelo y sobre todo cuéntaselo a todas esas mujeres que nos están viendo. Vale, pues principalmente nuestra labor es hacer que las capitanas y todo el mundo y toda la tripulación a bordo somos un enlace a tierra. Nos ocupamos de la gestión del barco, tanto de pasar certificados y como que todo esté en vigor, como de su mantenimiento. Y así poder hacer que el barco esté en perfectas condiciones para poder trabajar. Tienes un perfil, María, muy técnico y también en el cual también predominan más hombres, pero tú te haces de valer, que ya me consta. Y ahora, claro, yo escuchándote se me ocurre, ¿qué es lo que te motivó a ti para escoger esta carrera profesional que seguramente muchos estén descubriendo en estos momentos? Hombre, yo realmente, digo, estudié ingeniería naval y, claro, la ingeniería naval es la construcción del barco y todo, y también el mantenimiento. Y qué mejor trabajo que estar todo el día encima de un barco ocupándote de él. Al final es lo que he estudiado y estoy criando a mi hijo y ver cómo va trabajando día a día. Escuchándote, María, diría que tu profesión es algo totalmente vocacional, ¿no? Totalmente. O tienes vocación o terminas destrozado. Te tiene que gustar mucho a lo que te dedicas. Y sobre todo el marco. A mí en eso me encanta. También. También. Bueno, María, pues muchas gracias por compartir tu historia y tu historia en Balearia. Y nada, que espero verte pronto. Gracias por compartir estos minutos con nosotras. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotras. Otra visión que debemos abordar si hablamos del día a día del trabajo en Balearia es aquella de los equipos que trabajan a pie de muelle. Andrea Ibarz es responsable de Operativa Endenia, una veterana de la compañía que ha pasado por varios departamentos y, además, ha sido madrina de un buque. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo es eso de ser madrina de un buque? Pues fue muy emotivo. Me propuso mi responsable porque se ofreció a todas las mujeres de la compañía y en las votaciones salí yo como madrina del Martínez Soler. Y nada, es emocionante y es un sentimiento que llevo siempre dentro de mí. Claro, un orgullo, imagino. Un orgullo, correcto. Y ahora hablamos de lo que es tu día a día, que estábamos hablando de esa operativa que hacemos a pie de muelle. Un sector también, unos equipos que mayoritariamente también son hombres y estás tú aquí en Endenia controlando toda la operativa de un buque y haciéndote al final, pues eso, al mando de toda esa operativa. Cuéntame, ¿cómo es ese día a día? Sí, bueno, mi día a día cambia mucho dependiendo de la temporada, sea temporada alta o baja y del tipo de buque. En la operativa me encargo de coordinar a los distintos equipos que estamos en ella, tanto taquilla como el departamento de carga, el propio buque, la estación, para que el barco se haga en su horario y así poder dar un servicio de calidad. Muy interesante y sobre todo muy valiente, muy valiente, Andrea. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias a ti. Nos embarcamos ahora en el ferry Abel Matutes para conocer otra mujer valiente. Olga Justicia, buenas tardes, marinera del Abel Matutes. Buenas tardes, compañera. Buenas. Cuéntame, ¿cómo es eso de la vida en el mar? Porque estamos hablando durante toda la tarde de lo que son también puestos de trabajo de tierra y, claro, ser marinera y además también con un buque tan emblemático como en la Abel Matutes como tú eres, pues es peculiar, ¿no, Olga? Sí. Cuéntame, ¿cómo es tu día a día? Y sobre todo también esa coordinación que tenéis de equipos para que todo salga estupendo. Cuéntame. Bueno, sobre todo teniendo claro cada una de sus funciones a bordo, la verdad que nos compaginamos y sacamos el trabajo muy bien. Y el día a día, pues entre todos se hace muy ameno, la verdad. Porque, claro, vosotros en la tripulación estáis mucho tiempo embarcados en el buque para dar ese servicio precisamente que damos. También me gustaría que comentaras eso precisamente, que hablábamos de que eres marinera, que es un puesto tradicionalmente de hombres. ¿Cómo es ser mujer, ser marinera al fin y al cabo, no? Bueno, que los puestos de trabajo tengan género, realmente, siempre que cada uno se haga, se les sepa desempeñar sus funciones y nos hagamos ver y respetar sobre todo yo a ellos y ellos a mí, viceversa. Supongo que será también muy importante a bordo el apoyo de lo que tú has dicho, ¿no? De los compañeros, ¿no? A nivel profesional, incluso también moral. Porque al final, eso lo hemos comentado muchas veces con los compañeros que hemos hecho entrevistas también en redes sociales de otros formatos, que al final, pues sois una familia, ¿no? Sí, al final pasa mucho tiempo con ello y quiera o no, no solo en el trabajo, sino en la convivencia, luego hacemos un vínculo al final. Y, Olga, es que ahora se me ocurre una pregunta fuera de guión. Hablando contigo, ¿cómo se te ocurrió eso de embarcarte profesionalmente y de ser marinera? ¿Por qué decidiste el mar como tu profesión? Lo único que tenía, claro, desde bien pequeña, que quería navegar. Y realmente, por ser muy joven, que empecé con 18 años y ninguna experiencia ni nada, Balearia me dio la oportunidad y la verdad que se la agradezco muchísimo. O sea, que al final es lo que estamos diciendo, ¿no? Que es algo totalmente también vocacional. Pues ha sido un placer, Olga, poder conectar unos minutos porque sabemos, no te quiero molestar mucho porque estás también en plena operativa y que nos dediques unos minutos, pues es muy gratificante. Muchas gracias, Olga, por estar con nosotras en un día tan importante para las mujeres como este. De nada, a vosotros. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós. Cuando nuestros pasajeros suben a bordo de cualquiera de nuestros buques, se encuentran esas primeras caras amables, esas sonrisas en estos momentos debajo de las mascarellas que son obligatorias por este contexto actual sanitario. Y en esa bienvenida al buque encontramos a toda esa tripulación, esas auxiliares de pasajes, jefes de cabina, que se encargan un poco de que todo esté en condiciones, sobre todo de asistir, para que la travesía sea un momento inolvidable, que mejor que nos lo cuenten dos de ellas, dos de nuestras auxiliares de pasaje. Ellas son Inés y Alba, que son miembros de la tripulación del Cecilia Payne. ¿No es así, chicas? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Comentaba que vosotros sois la cara amable, ¿no? Sois esa sonrisa que hay debajo de la mascarilla cuando un pasajero llega a bordo. Y sobre todo, ese cuidado que nos tenéis siempre cuando estamos viajando a bordo de nuestros buques. Entonces, contadnos un poco cómo es ese día a día y en qué consiste vuestro trabajo. Nuestro día a día comienza en la estación marítima, cuando la auxiliar de pasaje, bueno, Alba en este caso, se encarga de recibir al pasaje a pie y lo trae hasta el buque donde les damos la bienvenida. Y tratamos de aportarles, pues, todo lo que podamos. La mejor travesía. En este caso, en el Cecilia Payne, que antes no lo he dicho, Inés, tú eres la jefa de cabina, que eres un poco como la coordinadora de todo ese grupo al que pertenece Alba, ¿no es así? Así es. Sí, tengo que, trato de organizar a mi equipo, al departamento de fonda, ya sea puntos de venta, el de embarque, desembarque, bueno, toda la travesía, vaya. Y contadme un poco esa atención personalizada y sobre todo también, lo hemos comentado en toda la gente que trabaja a bordo, ¿no? Ese día a día en el mar, que es algo vocacional y sobre todo porque, claro, al final os convertís en una familia, ¿no? Contadme cómo lo vivís vosotras desde el Cecilia Payne. Bueno, pasamos mucho tiempo juntos y la verdad que al final, pues, 24 horas. Sí. Quien es tu compañero termina siendo como tu hermano, compañera es lo mismo. Tenemos que estar unidos para que la operativa pueda salir bien. Sí, lo principal es hacer un buen equipo porque nos tenemos que ver mucho tiempo, trabajar juntos y convivir juntos. Así que intentar que haya el mejor equipo. Mucho compañerismo sobre todo. Y también, decime, chicas, disculpad que os he... Bueno, es importante que también nosotros, claro, tenemos que ser como familia y tenemos que colaborar entre todos porque allí, según la temporada, sea alta o baja, a veces necesitamos el apoyo de quien está en la tienda, de la tiendista. Igual la necesitamos en el bar colaborando. Tenemos que hacer una piña para poder, para que la operativa salga bien. Que hay rotaciones en un mismo puesto. O sea, un día tú puedes estar, lo que tú estás diciendo, Inés, en tienda y otro día, pues, a lo mejor, Alba le dices, Alba, vente a Sirena o a... ¿no? Necesito apoyo en un bar, pues, para allá que te tienes que ir corriendo. Sí, es necesario que se ayuden entre ellos. Bueno, y también tenéis una suerte que vosotras podéis estar también en las Baleares y tenéis las Baleares más cerca, ¿no? Ese viaje que podéis hacer, que lo tenéis más fácil, ¿no? De esos paraísos que son las Baleares, ¿no, chicas? Así es. No, está claro que los amaneceres que vemos no los ve nadie. Exacto, exacto. Esos momentos mágicos a bordo, que los comentamos muchas veces en redes sociales, son mágicos de verdad. Sí, sí. A veces te compensa todo el esfuerzo, mucho. Claro que sí. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa, claro. Gracias. Inés, Alba, muchas gracias por compartir con nosotras estos minutos para también conocer vuestra visión como parte de la familia Balearia. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Un beso. Un beso, chao. Un beso, chicas. Por eso, integramos la igualdad como competencia básica en todos nuestros procesos de selección. No solo en una nueva contratación, sino también en las diferentes opciones de promoción interna que puedan surgir en la organización. Apostamos, sin duda alguna, por crear una cultura de empresa en la que el empoderamiento es un valor que intentamos transmitir en nuestro día a día. Creemos en las personas, en el talento y en las capacidades de nuestros equipos. Animamos a todas aquellas profesionales que se sientan identificadas con nuestros valores a inscribirse en nuestro portal del candidato y candidata de la web. A lo largo de la tarde hemos hecho un repaso de innovación. Hemos hablado también de sostenibilidad, de compromiso a través de todas esas mujeres valientes que forman parte de Balearia. Y ahora me gustaría un poco que hiciésemos un debate o pusiésemos sobre la mesa un tema también importante en cuanto hablamos de mujer y de trabajo. Y es esa conciliación de la vida laboral con la familiar. Ornella y Pilar sois madres. Y a mí me gustaría que también os expusierais vuestro punto de vista de cómo lo hacéis para conciliar esa vida familiar con la de Balearia, la laboral. En mi caso, no siempre es fácil conciliar trabajo y familia, pero bueno, es organizarse, es organizarse el tiempo, priorizar algún que otro sacrificio y a veces, por qué no decirlo, la ayuda de la familia de un tercero que nos echa una mano también. Bien, ¿eh? ¿Y tú, Ornella? Bueno, pues como dice Pilar, la verdad que sí que hace falta organizarse y quitarse otras cosas, pero bueno, se puede llevar y en mi caso, pues la verdad que Balearia me ha permitido llevar las dos cosas muy bien. Y por último, para terminar esta mesa redonda que tenemos aquí en Plató, me gustaría, chicas, que hiciésemos una reflexión y diésemos ese mensaje que les diríais a esas mujeres. Y a esas niñas, a esas jóvenes que ahora mismo nos están viendo, nos han visto este acto y han visto pues ese repaso que hemos hecho por todas las mujeres de Balearia. ¿Qué mensaje daríais? Pues yo les diría que con ganas, ilusión, constancia y bueno, sacrificio, que pueden conseguir lo que se propongan. Sí, sí, que hay que intentarlo, que aquí hay que poner esfuerzo, lo que decía un poco Andrea, ¿no? La perseverancia, el compromiso y todas podemos conseguir lo que nos propongamos. Ornella. Con valentía y bueno, y aquellas que quieran perseguir trabajos que sean más tecnológicos y que no tengan miedo y que adelante. Los referentes que tenemos pues a nivel de personas, mujeres célebres en la ciencia, en la tecnología, en cualquiera de los campos, pues tenerlos como referentes porque han sido realmente las que han abierto camino y nosotros pues tenemos que seguir en esta línea, ¿no? De dedicación y de esfuerzo para conseguir y conseguir los logros que nos marquemos. Gracias Pilar, gracias Ornella y gracias Andrea por compartir con nosotras vuestros testimonios y acompañarnos en un día tan especial. Gracias. Y sobre todo también gracias a todas vosotras que habéis estado al otro lado de la pantalla en los dispositivos móviles, pues presenciando este acto que hemos preparado con tanto cariño para un día tan especial para las mujeres. Muchas gracias por acompañarnos y también emplazaros porque muy pronto se vienen novedades. Se vienen novedades con esta maqueta de buque que muchas de vosotras sabréis de lo que estoy hablando. El Eleanor Roosevelt, este catamarán que en breve formará parte de la familia balearia y que tenemos pues ya lo habéis visto que en redes lo ponemos continuamente, pero es que es cierto, tenemos muchas ganas de que el Eleanor esté navegando con nosotros y sobre todo tenemos ganas de compartir travesía con todas vosotras. Ya sabéis que si queréis seguir informadas nos podéis seguir a través de las diferentes redes sociales que tenemos de Balearia y también en www.balearia.com. Muchas gracias de corazón y ahora sí, terminamos por todo lo alto con un homenaje a todas esas mujeres que hemos estado repasando durante toda la jornada, las mujeres que formamos parte de Balearia. Muchas gracias. ¡Gracias! Gloria Grisel Elena Idelkis Inés Inma Isabel Elena Laura Claudia Leticia Janos María Marga María María José María 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 Marisa Marta Maido Morse Hola, soy Nelle Nargis Hola, soy Nacera Natalia Nelly Neus Olga Ormela Paula Rebeca Rosa María Sabina Samantha Sandra Sara Sandra Fátima Susa Susana Daria Susana Teresa Vanessa Maribel María José Teresa Vanessa María José Vanessa Verónica Vicky Ángeles